Tengo nuevamente a los que vienen ingresando y a los que aún faltan por ingresar al señor José Venegas abogado, periodista, autor e individualista señor José, muchísimas gracias por estar presente la sala virtual es suya Bueno, muchísimas gracias me gusta mucho esa definición de individualista porque es una palabra bastante precisa para despejar un poco el panorama a veces confuso de lo que se llama el liberalismo y demás muchas gracias por la presentación además eso de eminencia me queda enorme y además me hace sentir muy grande porque eminencia se llega ya en la vejez todavía estoy esperando para eso pero además me queda enorme el apelativo gracias por la invitación la idea era hablar un poco de la de la situación política argentina y de cómo veo yo por lo menos las conclusiones que he ido sacando a lo largo de los años de cómo sería una actuación eficaz en función de un objetivo que creo que compartimos todos acá que es lograr que digamos el sistema político argentino respete la libertad individual respete la capacidad de desarrollo de las personas que vaya para ese lado en ese sentido virtuoso y acá casi todo lo que voy a decir es altamente opinable altamente opinable si hay que hacer A o B la vieja discusión si hay que mantenerse en un plano exclusivamente intelectual o académico si hay que difundir ideas a través del periodismo si hay que participar en la política y si hay que participar en la política si hay que hacerlo en un partido propio en un partido propio amplio o muy estricto o en otro partido o conquistar algún caudillo que pase por ahí que dé alguna oportunidad a mí me parece que de todo eso es válido porque creo que la política veo la política como una actividad empresarial o sea una búsqueda de oportunidades en este caso en función de un solo producto o sea no como podría ser un político profesional el que tiene una visión liberal de la política lo hace en función de un solo producto quiere lograr algo quiere lograr que el sistema político sea de una manera por razones que acá no vamos a repetir porque damos por entendidas y conocidas y en ese sentido para mí todo el que intenta seguir un camino en función de esto es respetable y admirable el que escribe un libro el que se pone se mete en la política el que hace una fundación el que encuentra el caudillo ese ideal que cambie las cosas o el que sea que vea una manera más o menos eficaz según su perspectiva de cambiar las cosas siempre y cuando lo haga de manera honesta y a qué le llamo yo honesto es estoy en esto para lograr ese objetivo no me conformo con mi simple figuración no me conformo con mi simple acomodarme en una estructura de poder no me conformo con quedar bien con alguien en general la honestidad en esta actividad es costosa presenta problemas estamos en una época de una alta tribalización de la política así que cada vez que alguien dice algo digamos necesario es muy probable que le salten una cantidad de enemigos que uno va coleccionando a la larga de la vida y uno sabe ya dónde ponerlos dónde ordenarlos pero y en esa honestidad incluso también una cierta coherencia en el sentido de hay que ser transparente en lo que se vende yo vendo este producto y no lo mezclo con otras cosas no tengo otros intereses o no me dejo y esto lo voy a relativizar un poquito más no me dejo seducir por mis alianzas mezquinas para excluir gente que por ahí sirve más pero como no forma parte de mi pequeña cofradía la saco afuera y esa mezquindad de la política la relativizo un poco porque está y va a estar siempre y es medio inevitable es el es el trato humano digamos y en la política hay siempre va a haber un poco de narcisismo y de ansia de figuración y todo lo que hablaba antes pero me parece que yo pondría como respeto todas las opciones voy a tratar de configurar de delinear un poco en cuál creo más o qué es lo que creo para este momento porque no necesariamente es lo que creía para otro momento y y ahí yo trazaría una línea de lo que le pasa a la política argentina desde que casi por casualidad es derrocado Rosas y hay una alianza entre Alberti y Sarmiento y en esa alianza entre Alberti y Sarmiento sale la constitución que es una constitución impecable yo creo que Alberti dije Urquiza y Alberti dije no sé si creo que me confundí con Sarmiento porque me parece que lo nombré Sarmiento no Sarmiento es casi como el que resiste esto es ese pensamiento de no podemos aliarlos a un caudillo pero Alberti ve las cosas de otra manera Alberti lo ve como la posibilidad de a través de una persona que resulta derrocar a Rosas resulta destruirlo ofrece la posibilidad de institucionalizar el país que es más importante que las características personales de Urquiza lo que fuera o sus defectos lo que fuera y que la historia digamos que la historia de los 40 años anteriores de luchas intestinas de la Argentina y de todas las cosas que habían pasado llega un punto en el que una constitución pasa a ser mucho más valiosa que la justicia hacia atrás y eso creo que Alberti lo ve después se organiza un gran país de eso resulta para Argentina un gran país era polo de atracción para la gente que escapaba de Europa al mismo nivel que Estados Unidos porque realmente Argentina ofrecía un sistema institucional que permitía la iniciativa privada la posibilidad de prosperar y que había buenas definiciones de derechos en ese sentido en la constitución que duraron un poco mientras la clase política estuvo identificada con ese proyecto y que empieza a entrar en crisis cuando aparecen las ideas de la socialdemocracia y del fascismo que son básicamente los que han conquistado a la política argentina primero con el radicalismo que inaugura el estatismo y que después esto se va acelerando con el peronismo donde ya ese estatismo proto-fascista del radicalismo se va que lo describe muy bien en un libro que recomiendo mucho que es crítica a las ideas políticas argentinas los problemas de la Argentina me parece que están muy bien descritos ahí después viene el peronismo que hace ya trae el proyecto ya que estaba más de moda en Europa el proyecto fascista de digamos poder a los sindicatos el típico populismo se convierte en el gran caudillo que rompe termina de romper lo que quedaba digamos de aquel sueño argentino y es derrocado en el año 55 pero tampoco por grandes razones digamos el derrocamiento de Perón tiene más que ver con su pelea con la iglesia que por intentar recuperar el orden liberal que había se había establecido con la constitución del 53 entonces ese gobierno creo que de la revolución libertadora inaugura la Argentina que va desde ahí hasta el año 89 es una Argentina donde se rechaza el peronismo digamos del peronismo nace el antiperonismo y esta referencia peronismo antiperonismo domina toda la política argentina hasta el año 89 pero no en el no el afán del antiperonismo de remover el sistema peronista sino que el antiperonismo lo que quería más bien era usufructuar el sistema peronista habían visto que el estatismo digamos el uso político de los sindicatos el uso político de la legislación laboral la demagogia el voluntarismo legislativo era una fuente de poder porque una vez que se había removido una vez que se había pensado se había digamos se había llevado el proyecto liberal que más o menos quiere decir el Estado tiene que ser inofensivo y que con la socialdemocracia se transformó en no solamente inofensivo por la fuerza por un montón de cosas lindas los liberales son gente que se limita y no se da cuenta la enorme gama de posibilidades que se abren a partir de que uno tiene una pistola en la mano que se llama Estado y puede disparar para conseguir cualquier cosa eso que había ganado había disuelto digamos el sentido liberal el sentido común liberal del siglo XIX va derivando hasta que al final se convierte en el populismo digamos el populismo o el fascismo termina siendo una derivación del último fruto de un árbol que digamos que estaba desmintiendo las bases jurídicas y filosóficas del país que pasa en todos lados y en la Argentina se produce con este grado de aceleración pero el gran problema argentino resulta ser para mí en todos estos años hasta el año 89 esto de no tocar al sistema jurídico y hablar como hablaba mucho el radicalismo de un liberalismo político versus un liberalismo económico que es una forma muy útil para estafar en política con la idea de que relativizar la propiedad privada es un asunto material y que quejarse de los asuntos materiales es algo que no es digno de grandes repúblicos que están hablando de grandes valores ¿no? ahora esto es una gran trampa porque no existe la libertad económica existe la libertad y la libertad la analizamos de un punto de vista económico o de un punto de vista político pero hay una sola libertad en el liberalismo que es el límite al poder el Estado acá no pasa y cuando el Estado de ahí no pasa hay derecho a propiedad hay libertad de comercio uno puede pasar por las fronteras uno puede traer y llevar mercaderías por la frontera y el único fin que tiene el gobierno es proteger derechos individuales por lo tanto no los puede atacar no se puede no puede opinar el gobierno sobre si voy a importar una licuadora se la voy a comprar al señor de la esquina digamos esto que puedo decir esto es una libertad económica no esto es una libertad económica política jurídica este es el sistema jurídico del liberalismo donde la gente es libre pero el artirugio viene muy bien en el que hay una libertad económica y una política porque entonces podemos dejar para quejarnos de la falta de libertad a ese terreno de la opinión política entonces ¿qué es lo que termina con la libertad? entonces no se dan cuenta que el sistema de precios digamos la intervención de los precios el control de los precios es una conculcación general de todas las libertades ¿no? la libertad de elegir con quien uno contrata en qué términos eso es un control de precios no hay ninguna libertad no hay ninguna república pero eso está en un libro que se llama economía y la economía sabemos que es un tema materialista que le importa a la gente que solamente piensa la plata que son los liberales económicos y esto como digo es solamente un punto de vista no es que hay un liberal económico es solamente un punto de vista que yo adopto de esta dualidad que viene de cuerpo alma y toda esta cosa que viene de los griegos hasta el catolicismo y que nos hace vivir en esta culpa de lo material entonces pareciera que nos pueden dominar porque eso es materialismo entonces en ese sentido por ejemplo la liberación de los esclavos vendría a ser liberalismo económico porque lo único que adquieren los esclavos cuando salen de la plantación es derecho de propiedad son dueños de su propio trabajo ¿no? entonces y esta moralina venenosa es el antídoto se supone contra el peronismo y es su complemento perfecto es la garantía de la continuación no del peronismo que en la historia el peronismo como la historia del pensamiento del peronismo no tiene ninguna importancia lo que sí tiene importancia es el liberalismo o sea que a lo que haya pasado con el peronismo a lo que haya pasado con Yrigoyen y lo que ha pasado con los militares que todos han sido continuadores de lo mismo había que oponerle al sistema de la constitución y no ni una moralina ni que somos gente mejor ni nada de todo eso o como diría como le decía Albert Díaz Sarmiento esto no es un problema ni de caudillos ni de que haya determinada gente que debe ser definida como salvaje que está muy a tono de cómo es la discusión política en la Argentina no hay salvajes ni liberalismo ni caudillos se terminó y nos olvidamos un poco del pasado y es un sistema institucional que se ofrece a todos el liberalismo perdió ese predicamento ¿qué pasó en este juego peronismo-anteperonismo con el liberalismo? bueno la verdad que más allá de unos amigos que nosotros conocemos y parientes de esa época no fue protagonista digamos estuvo presente de manera marginal y acá hay una discusión inútil acerca de de qué eficaz fue si hubo fallas porque la verdad que no importa el hecho histórico es que el liberalismo no fue protagonista nunca siempre apareció como el perfecto archivo expiatorio para todas las versiones de ese anticapitalismo que son el peronismo el radicalismo y los militares fundamentalmente para todas esas versiones cada vez que había una crisis cada tanto era consecuencia de la libertad que quedaba ¿no? para todos todo problema es consecuencia de una libertad que persiste y esto no es una explicación esto es una perspectiva previa si yo imagino que con el poder puedo digamos lograr cualquier objetivo entonces el que se oponga al uso de poder para cualquier objetivo es un obstáculo para la solución y así es como ven al liberalismo no para lo que haya hecho el liberalismo haya sido protagonizado por liberales o haya sido consecuencia de una liberalización sino simplemente porque es la perspectiva inicial ¿no? y también podemos recurrir a la explicación de Hayek en el camino de servidumbre en cuanto a que toda intervención provoca un problema entonces el problema se explica como la falta de una intervención más y así vamos caminando hasta llegar a la situación actual prácticamente de servidumbre esto muy muy asegurada la continuación de este sistema peronista antiperonista por la irrupción militar entonces como el peronismo se ponía en algún momento violento o pasaban cosas muy escandalosas y el sistema político se desequilibra totalmente como es lógico porque un sistema sin un sistema político sin control y sin limitación solamente está gobernado por esas pasiones y esas envidias y esas rivalidades de las que hablaba al principio así que los muchachos se matan y es lógico que se maten no son muy eficaces como para deshacerse de todos ¿no? pero esto ocurre obviamente y la política se degrada entonces ante la degradación de la política nos empezamos a preguntar por la moral de los políticos que es totalmente inútil porque si yo tengo un prostíbulo yo no puedo estar preocupándome por la falta de castidad digamos ¿no? es otro el problema o sea ¿qué es lo que va a pasar en esa política sino el encumbramiento de la gente menos escrupulosa? esto es obvio que es así entonces en algún momento desde esta visión también radical que vendría a ser bastante representativa del antiperonismo se empieza a batir el parche con esto no, no el problema es la deshonestidad y esto es una gran trampa porque el problema no es la deshonestidad sino el sistema el sistema es deshonesto los comportamientos racionales en un sistema deshonesto son deshonestos no es racional digamos tener una empresa en un país donde se conceden subsidios a la empresa y no agarrarlo eso no es racional así que esperar que no se haga sería equivocado o sea empezar el problema del Titanic digamos sacando agua como una lata es equivocado lo primero que hay que hacer es tapar el agujero después de tapar el agujero tratar de entender a los que estuvieron usando la lata porque no tiene ningún sentido ir para atrás hacer justicia con algo que ya estaba mal configurado entonces todos tanto militares como radicales aparecían como nosotros venimos a restablecer la moral la moral del chiquero que es totalmente inútil y que es una trampa y digo que esto pasó hasta el año 89 porque el año 89 vuelve a pasar otra cosa totalmente inesperada y yo vuelvo a suprayar esto de estar atentos a la posibilidad de que se produzca un viraje que no merecemos porque la verdad que hay que pensar a ver si merecíamos orquiza yo creo que no lo merecemos todavía porque ni siquiera lo hemos reivindicado pero pasa algo que totalmente inmerecido creo que tiene alguna relación con la aparición en ese momento de la UCD que empezó a plantear no, no vamos en serio nosotros no somos ni peronistas ni antiperonistas nosotros somos liberales no nos interesa la Argentina de todos estos años no somos antiperonistas nos oponemos al sistema estatista y además decimos que todos han sido una continuidad radicales militares todos han sido una continuidad de lo mismo y nos ponemos enfrente de todo eso entonces resulta que a lo mejor ese polo de ese partido que apareció abrió la perspectiva sin haber ganado abrió la perspectiva de que digamos ante una crisis en un país que era totalmente estatista y que parecía en el que parecía inconcebible que hubieran cambios en la libertad de repente se un señor y dice cambiamos todo vamos para este lado y para sorpresa de los que lo vivimos no hubo una gran resistencia o sea toda esa conversación ese diálogo público en el que parecía imposible hacer esa reforma la verdad que no valía nada el momento que alguien tomó una decisión vamos para allá el país fue para allá y hizo unos cambios que incluyeron la clausura de ese dilema peronismo-antiperonismo y que clausuró ese periodo clausuró ese peronismo-antiperonismo y encauzó al país con algunos defectos que si querés después charlamos pero que de los que vale la pena detenerse porque se ha hecho mucha mitología para tratar de enterrar la década 90 Gracias.